Hola Dracolobers, en el video de hoy estaremos hablando de Avances Capítulos 71 y 72 del Desafío 20 Años Duelo de Titanes Ya tenemos el primer duelo confirmado Mappy vs Block Último chaleco de sentencia de este ciclo Y va para un hombre Eso se lo definirán todos Quienes saltarán a la piscina serán los desafiantes de la semana Le ganemos con los invitados de Avances Capítulos Y en la última competencia del ciclo Sentencia, premio, castigo Se definirá el último chaleco de sentencia El cual será para un hombre Este chaleco junto al castigo Se definirá en el box azul Y los equipos Beta y Omega Deberán elegir a una pareja colombiana del común Para que defina el rumbo del juego Pero podemos ver las probabilidades de los sentenciados Si lleguen a ganar el equipo azul Sentenciarían a Santi o Alejo de Omega Pero si lleguen a ganar el equipo rosado Sentenciarían a Kevin de Beta Pues les conviene que alguien fuerte del equipo azul Se vaya del reality Lo inesperado puede suceder Y tú, ¿qué opinas? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!